Partido Socialista, Partido Aragonés, Podemos Ecco y Chunta Aragonesista cumplen 100 días al frente del Ejecutivo Autonómico y es momento de hacer balance. Los cuatro partidos aseguran que les une la estabilidad y entre sus logros, Teresa Pérez, destacan el proyecto de presupuestos y la implantación de Amazon. Si la llegada de Amazon a Aragón quieren que sea un proyecto de legislatura, para ello contará con la implicación de todos los departamentos porque dicen será el legado que dejará el cuatripartito. Otro de los objetivos que tiene ahora mismo entre manos el Gobierno de Aragón es que nuestra comunidad tenga presupuestos para el 1 de enero del próximo año. Para ello ya han comenzado a dar los primeros pasos, como es la aprobación del techo de gasto de la comunidad para el próximo año y que en este momento se encuentra ya en tramitación en las Cortes de Aragón. Son dos asuntos que ha puesto hoy de relieve el presidente de Aragón, Javier Lambán, junto a sus 10 consejeros cuando se cumplen los primeros 100 días de ese gobierno cuatripartito. De esta forma se ha querido dar una imagen de solidez y de unidad dentro de ese gobierno cuatripartito en el que las cuatro formaciones que lo componen han tenido que hacer algunas concesiones dejando a un lado sus diferencias. La llegada de Amazon a la comunidad y presentar el proyecto de presupuestos en tiempo y forma son dos hechos, asegura Javier Lambán, que demuestran la solidez del Gobierno. Creo que el balance que se puede presentar en tres meses de gobierno es difícilmente mejorable y me atrevo a decir que el principal legado de este gobierno, no de ninguna consejería sino del gobierno en su conjunto, el principal legado para las próximas décadas en Aragón será justamente este proyecto. A quienes dudaban de este ejecutivo les mandan un mensaje de unidad con esta fotografía y el partido aragonés se reafirma en su decisión. En mi partido decimos que hicimos lo que teníamos que hacer. Hemos podido demostrar como partidos dos cuestiones. La lealtad al pacto por encima de todo y la lealtad a trabajar en equipo. Coinciden en que los cuatro socios se ven reflejados en las cuentas de 2020. Podemos Eco pide tiempo para demostrar la gestión y Chunta Aragonesista recuerda que este es un gobierno cohesionado con voluntad de diálogo. Cuando nos pusimos en marcha en el gobierno que nos dejaran hacer, que nos dejaran echar a andar y ahora no puedo más que pedir que nos dejen seguir haciendo, que tenemos mucho trabajo por delante y que estoy segura que con la dinámica y con la forma con la que se ha hecho hasta ahora traerá muchos éxitos para nuestra comunidad. Somos un ejemplo de diálogo, somos un ejemplo de pacto para toda España y 100 días después hemos demostrado que somos de verdad capaces de atenuar lo que nos diferencia y acentuar lo que nos une. Un gobierno que nació con tres ejes, ser social, verde y digital, que respete el estatuto de autonomía, mantenga los servicios públicos e impulse el crecimiento ante la desaceleración económica. Sin cámaras y con la más absoluta discreción comenzó a fraguarse el primer gobierno de Aragón formado por cuatro partidos políticos. Promento por mi conciencia y dos, cumplir simplemente las obligaciones del cargo del presidente de Aragón. Uno de los grandes anuncios ha sido la llegada de Amazon, un proyecto que deja atrás más de un año y medio de negociaciones. También se han dado pasos para ampliar plaza, con este sello se ha reafirmado el compromiso con el diálogo social. Se han estrenado ocho centros educativos y una modificación del FITE permitirá gastar el dinero de las partidas no ejecutadas. En el horizonte, que Aragón tenga presupuestos el 1 de enero y parece que ahora sí lo van a conseguir. Ya se ha aprobado el techo de gasto y su debate ha llegado a las Cortes. Por delante, cuatro años y un acuerdo de gobernabilidad con 132 medidas que dejan ver cómo todos han cedido. Un ejemplo, el compromiso para derogar el ICA. Ya se ha dado el primer paso para su modificación. Mientras, la oposición intenta ponerles a prueba, principalmente al partido aragonés, con iniciativas como la reforma de la custodia compartida o la bonificación del impuesto de sucesiones. Cien días en los que los cuatro socios se han mantenido unidos. Solo el desacuerdo de Podemos-Eco y Chunta aragonesista a la ampliación de Cerler por Castaneda creó discrepancias en el Ejecutivo. La oposición califica al cuatripartito de matrimonio de conveniencia para una mera supervivencia política. Dicen, para el PP la situación nada tiene que ver con la que dibujan desde el Pignatelli. Ciudadanos dirige sus críticas hacia el partido aragonés. ¿Y Vox cree que el gobierno de Lambán todavía no ha mostrado su verdadera cara? Hemos visto a un gobierno que nos ha presentado una situación idílica, donde, aun reforzando permanentemente ese marco por el que han tenido que justificarse de que son un solo gobierno, hemos visto como los cuatro representantes de los partidos políticos que integran el gobierno han tenido que salir a dar, como digo, su justificación. Supongo que el partido aragonés también hará valer lo que es su peso en ese cuatripartito y de ahora en adelante imaginamos que en lugar de tener que envainársela, como ha hecho hasta ahora, en cuestiones como el impuesto de sucesiones, en cuestiones como la custodia compartida o incluso en cuestiones como el tema de la nieve, el partido aragonés se acabará sacando pecho. Y vamos a ver entonces si este gobierno echa a andar con velocidad de crucero. Hasta ahora creemos que sí que ha habido ese pacto de no agresión, pero bueno, pues lo que pueda pasar a partir de ahora, en el momento en que se empiecen a tratar temas fundamentales, pues entendemos que va a ser muy diferente de la cara que hasta este momento han mostrado.